Hola amigos, yo soy Zela, bienvenidos a The Unmade Novel's Love. En esta ocasión les mostraré cómo hacer una cuenta en Bilibili para ver los donjuas y hacerse miembros. Además de que también les voy a mostrar cómo recargar moneditas o dinero para comprar los volúmenes de los manjuas y también puedan leerlos. Entonces empecemos. Primero tienen que ingresar a Bilibili. La página oficial. Ahí se van a ir a este lugar para hacerse o registrarse o iniciar sesión. ¿Vale? Nos manda a esta paginita. Aquí tienes que meter los danzos de ingreso de la página de cuando ya estás registrado y darle ingresar, iniciar sesión. Si no, le dan acá que es registrarse. Aquí los datos que tenemos que meter son el nickname, la contraseña, el país de su número de celular porque tienen que ingresarlo, su número de celular. Presionan este botón que es la verificación y les manda un mensaje a su celular con un código. El código lo ingresan aquí. Aquí están los términos y condiciones, también por si gustan leerlos y le dan a aceptar. Entonces, por ejemplo, también pueden utilizar el traductor Google para ver los datos, más o menos, si no recuerdan cómo se los mencionan. Aquí les traduce su país de origen y si no, pueden ir al mismo traductor Google y poner en español el nombre de su país. Enviamos el código. Tienen que llenar este pequeño captcha, seleccionando los dos pinges que les da ahí y les va a mandar el correo. Acepto los términos y les damos en registrar. Bueno, una vez ingresados los datos, te dice aquí que se ha registrado la información y se ha enviado para revisión pendiente. Esto quiere decir que tenemos que hacer este. Responde las preguntas y ve directamente al nivel 1 porque ahorita somos nivel 0 y ni siquiera tiene nuestro usuario que le ingresamos. Vamos aquí, nos manda esta paginita. Y ahora, algo súper importante. Las primeras preguntas, que son como las primeras 40, te las va a dar casi automáticamente. O sea, te va a dar por bien todas. Luego, las siguientes 10, casi todas, es la primera pregunta. Y ya nada más tenemos que responder otras 10 nosotros mismos. Entonces, hagan de cuenta que van haciendo esto. Ahí dice que sí. Aquí les va dando el contador de cuántas son las que tienen que llegar. Para que su cuenta se verifique, tienen que ser 60. Si se equivocan, créanme que no hay problema. Yo lo intenté, me pasó que me equivoqué en una ocasión y dije, chin, ya no voy a poder hacer la cuenta. El usuario no se validó. Entonces, lo que pasa es que ahí ya no nos pasó nada. Si se fijan, ahí me estoy equivocando. Pero dice, ok, no pasa nada. Y contestan estas preguntas hasta llegar a 60. Cuando lleguen a las 60, les va a dar un mensajito de felicidades. Y se van a... Su usuario automáticamente va a estar aquí ya. Vamos a hacer un corte para... Para yo ya iniciar sesión como mi usuario normal. Esto era un ejemplo solamente. ¿Vale? Bueno, si se fijan, aquí yo ya estoy con mi sesión iniciada. Yo ya soy nivel 3. Ya tengo ratito aquí. Y este simbolito y esto quiere decir que yo ya soy miembro de paga de Bilibili. ¿Cómo se hace esto? Uno puede ingresar mediante esta parte. Le damos aquí. Nos muestra esta ventanita y nos dice estas opciones y estas opciones. Para nosotros, de este lado del charco, solo podemos tener acceso a estas opciones. Porque estas son mediante un código QR y es de paga. De otra manera. También con... Con el WeChat y cosas así. Y con cuentas que no son de fácil acceso. Pero de este lado podemos tener la cuenta mensual, la trimestral y la anual de Bilibili. Y se pueden pagar mediante Paypal. También si se fijan, aquí nos da un código QR. Pero a diferencia de este lado, nos da esta segunda opción. Aquí dice que aceptes los términos. Y aquí dice que puedes pagar mediante otras formas de pago. Y en este caso es... Te da las opciones. Puedes pagar por Paypal. Por otros medios. Y tú le das Paypal. Ya aquí le das tus datos. Ingresas. Te va a dar tu moneda. Cambiadas las divisas del Paypal. Y le das aceptar. Y automáticamente... Cuando... Tú no vas a ver esto todavía. Pero hasta que ingresas aquí y te metas directamente. Vas a ver que este va a aparecer y este también. Entonces quiere decir que ya eres miembro del canal. Y ya puedes... Miembro del canal. Perdón. Que ya eres miembro de Bilibili. De paga. Y puedes acceder a contenido exclusivo. Que en este caso sería... A ver Tianwan Zifu. O ver Tianbao. Los capítulos para miembros. Bueno. Si se dan cuenta. Ahora estoy en Manga Bilibili. Y tengo el mismo usuario que hice en Bilibili normal. Para tener esta cuenta. ¿Cuál es el asunto aquí? Aquí puedes leer manjuas. De manera gratuita. Te dan algunos capítulos. Y tú vas pagando por volúmenes de ellos. Que quieren moneditas. Esto... Se pagan con moneditas. Y hay unos que se pagan con estos cuponcitos. Que te los van dando como premios. Según pasan las cosas. ¿Vale? ¿Quieres la aplicación? Aquí te da una opción. O aquí directamente tienes que bajarla. Porque ahí es donde pagas los volúmenes. En realidad no los puedes pagar aquí si quieres hacerlo. Te dice que está bloqueado. Y que necesitas ir a la aplicación para desbloquearlo. Aquí tenemos varias plataformas. Y las opciones. Descargan su sistema de preferencia. O el que tenga su celular. Y instalar la aplicación. Ahora. Para ir a esto. Vamos acá a esta paginita. Que se llama. YAYAKA. YAYAKA.com Aquí puedes hacer recargas de muchas cosas. Nuestro interés es esta. La de Bilibili. Lo que van a hacer aquí es. La cantidad que les está dando aquí. Es la cantidad de monedas. Que te va a dar. Yo por ejemplo. En mi primera compra. Utilice esta. Que es la que cuesta menos. Que son 9 dólares. Entonces. Lo que van a hacer aquí. Es. En el login y en el password. Van a ingresar. Su usuario. Pero su usuario. Con el número de teléfono. El número de teléfono. Y la contraseña. Con la que inician sesión en Bilibili. Es eso. Ingresan. Esos dos. Le dan añadir el carrito. Se agrega aquí. Le dan. Ver el carrito. Aquí les va a salir. Esa misma información. Por ejemplo. Aquí dice que yo compré una de 18 dólares. Les doy procede to check. Y aquí les va a dar unos detalles. Le van a poner el país de donde son. Si tienen cuenta de WeChat. Lo pueden poner. Y si no. Pues no. Van a poner su número de teléfono. Su email. Su nombre. Pueden poner opcionalmente. Su dirección. Su estado donde viven. O la ciudad. Todo esto es opcional en realidad. Y aquí les va a dar su orden. Tu orden fue para una recarga de Bilibili. Con tu usuario. Tu cuenta. Cuesta tanto. Y aquí está lo importante. Tienen como opción. Pagar con Paypal. O todas estas opciones. Con Bitcoin. Con. Por ejemplo. Aquí. Me sorprendió bastante. Pero también puedes pagar con. Vía Vancomer. Y eso es. Es una. Que utilizamos acá en México. Entonces no sé. Si la quieren utilizar. Pero. La que yo recomiendo. Porque. Pues es directamente. Una protección. Al fin y al cabo. De sus tarjetas de crédito. Todo esto es con tarjeta de crédito. Es con Paypal. Le dan ok. Tengo. Que pagar con. Paypal. Pagar con Paypal. Lo mismo. Les va a aparecer. Una ventana emergente. Para iniciar sesión. Inician sesión. Ingresan sus datos. Y les va a decir. La cantidad de. De dinero que es. Por ejemplo. A mi cinco. Las cinco mil moneditas. Me costaron. Doscientos pesos mexicanos. Pues es lo mismo. Los dos. Los nueve de dólares. Nueve punto dos dólares. Y. Ya cuando estén ahí. Se van a ir. A su celular. No van a tener nada. Al principio. Y luego ya. Ya van a. Poder ver. Que ese dinero. Se les. Se les agregó. Y ya lo van a poder ver. Así como. Yo lo estoy viendo acá. Esa cantidad. Ahora. ¿Cómo compro los tomitos? Pues. Muy bien. Aquí en su celular. Si se fijan. Yo ya ingresé. Todo. Y ya tengo mi deza. Estos son recompensas diarias. Para que las tomen. Estos. La verdad es que no recuerdo. Donde los obtuve. Pero. Por ciertas acciones. Te los dan. Y estas son como. Ir acumulando las recompensas diarias. También te da este. Y aquí están las moneditas. Ahora bien. Queremos un manhua. Eso es lo que nos interesa. Aquí. Aquí tengo yo. Una gran lista de manhuas. De hecho. Algo muy importante. Que. Que me di cuenta. Y es que. Por ejemplo. Hay manhuas. Que. Inclusive. En Kuaikan Manhua. O en. Easy Kiki. O Stan. Entonces. Eso es una ventajosa. Porque puedes. A. Comprar. Con dinero de aquí. Los manhuas de allá. Por ejemplo. Este de que es. Template. Template. My Blade. Si se fijan. Yo ahí tengo uno desbloqueado. Y podemos desbloquear otro. Y aquí te dice. Con que lo desbloquees. Este puntito. Es con los. Los cuponcitos. Que me dieron. En realidad. Este uno. Es con el cupón. Que me dieron. Porque. Por ejemplo. Yo aquí. En el 69. Que ven ahí. En la parte superior. Tenía 70. Si se fijan. Pero. Bueno. Total. Ese lo compré. Con esos cuponcitos. Entonces. Eso es una forma extra. De. De comprar. Y un manhuas normal. Que se. Que se vende aquí. Por ejemplo. Esta vez. Vamos a comprar. Dehine pushing. ¿No? Aquí nos va mostrando. Recuerden que también. Ya como son usuarios oficiales. Darle like y así. Y también darle. Su. Su calificación. Y también darle un comentario. Si se fijan. Esa chica. Aquí. Comentó eso. Siendo un usuario. Sito normal. Y. Y mucha gente. Le dio like. Eso es para que también. Nos noten a nosotros. ¿Verdad? Bueno. Total. A lo que íbamos. Aquí. Si se fijan. Pues aquí está el primer tomo. El primer tomo. Está totalmente gratis. Y el segundo no. Vamos en el capítulo 30. Le damos aquí en este botoncito. Y dice. Ok. Tu tomo cuesta. 1190. ¿Lo quieres comprar? Simón. Y automáticamente. Se te desbloquea todo el. El. El volumen. Y ya puedes acceder a él. Tanto aquí. Como en la página. En la página. Al principio no te dejaba. Y ahora sí. Miren. Por ejemplo. Y ahí podemos ver eso. O. Por ejemplo. Uno. Vamos a ver uno. Cuando lo tenemos bloqueado. Y pues no podemos ver. Vale. Aquí tenemos el cuarto volumen bloqueado. Y aquí nos dice. ¿Quieres verlo? Paga por él. Por ejemplo. Yo ya estoy aquí otra vez en la página. Y si se fijan. Ya tengo menos cantidad de moneditas. Porque ya hice la compra. Y ahora sí. Vamos a buscar. Tian Bao. Que no me acuerdo dónde se busca. Sí. Es aquí. Aquí están los que yo sigo. Y si se fijan. Aquí tenemos. Dehine Fushen. Perdón. Me fui a Tian Bao. Pero no. Y ya están todos desbloqueados. Ya podemos ver ahí el capítulo. Se está cargando. Y ya lo podemos ver. Mientras que por ejemplo. Acá. Como les digo. Cuando hay un capítulo bloqueado. Nos dice que no. Y esta parte nos dice. Que vayamos a la app. Y que ahí compremos el tomo. Eso es súper importante. Aquí no se pueden comprar. Pero si tienen la aplicación. Y se la descargan. No van a tener ningún problema. Entonces. No sé si tengan sugerencias. Comentarios. Y. O quieran. O tengan otro cuestionamiento. Si puedo resolvérselos. Se los resuelvo. Y espero hacer otro tutorial. Para. Quake of Manhua. Y ACQ. Y. ¿Cuál más? Tapas. Creo que también se llama una. Si tienen. Algunas dudas. Entonces. Eso es todo por ahora. Y nos vemos. Chau.